Llega el timer Dodge GT o Gran Turismo, la versión más aspiracional de la gama Chrysler, lanzada ya por el año 1968, que comprendía las cuatro variables. Dodge Valiant como entrada de gama, Dodge Polara, Dodge Coronado y Dodge GT. Sin dudas, el GT era el que se llevaba todas las miradas, ya que era el que reunía ese compendio de lo que era la sobriedad, el lujo de sus líneas, con una mecánica distinta, con un motor potenciado, con una caja de cuarta a la altura de las circunstancias, la caja A833 o Daytona Barracuda comercialmente, como se la denominó, butacas, consola de madera, volante deportivo, es decir, un auto para el que buscaba un auto tope de gama y que no le interesaba demasiado el valor. El auto que le vamos a mostrar, un auto en el estado a los que ustedes están acostumbrados a ver en nuestro canal, completamente original, sin modificaciones, y que realmente para nosotros es un placer poder mostrárselo en detalle. Dodge GT 1968, próximamente lo verán en nuestro canal. ¡Gracias! ¡Gracias!